Hoy vinimos al taller de Carlos para visitar una reliquia, un Renault 12 que está tuneado, está todo modificado para haberlo convertido después de muchos años de esfuerzo en eléctrico. Todo esto está en un taller de Montegrande y hoy vinimos a visitarlo a Carlos, que es el autor de esta obra, de esta obra fierrera. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, yo la verdad no lo puedo creer, he quedado totalmente fascinado con este Renault 12 eléctrico que hiciste vos con tus propias manos. Contame un poquito sobre la historia. Bueno, nada, el auto hace muchísimos años que está acá en el taller, hace 17 años lo tengo. Hace 4 o 5 años empezó el proyecto eléctrico, antes estaba armado con un motor turbo y bueno, después empezamos a desarrollar toda la parte de la electricidad. El equipo es un equipo traído de China, es una empresa que se llama Empower, que se dedica a fabricación y distribución de equipamiento electrónico para conversión, digamos. El motor es un motor de 7,5 kilobytes de potencia en 72 volts. Desarrolla unos 50 o 60 CV de potencia de un auto convencional, realmente. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El gran tema de esto es saber cómo distribuir las cosas porque tenés un tema de potencia. Para poder mejorar mientras más compacto sea todo, mejor trabaja el equipo. Contame, ¿qué es esto que estamos viendo acá? Lo que está alrededor del motor son, digamos, las baterías. El banco de baterías es lo que alimenta el controlador, que es lo que está en el centro, el equipo que está en el centro. Que es como si fuera la peluja encendido y apagado y el que le da la potencia, digamos, de una tensión, eleva la tensión y lo hace funcionar con alta tensión, ya que es un motor de alta tensión. Tres fases, de corriente alterna. Así funciona el equipo de vehículo de conversión, digamos. ¿Esto vos lo tenés que cargar con electricidad? ¿Lo hacés acá? ¿Tenés un equipo especial? No, se carga en la toma de baúl, tiene un cable. ¿Con la pared? Con la pared. Consume como si fuera una estufa de 1200 watts. No consume mucho. Es un cargador que es como los de los celulares, que es inteligente. Que vos lo ves, es un aparato chiquitito así, pero genera un montón de corriente y le manda al celular. Esto es exactamente lo mismo. ¿Y por qué decidís hacer este cambio de motor normal y nafta, combustible? La realidad es que hace muchísimos años que lo tengo el auto. Y pasó el tiempo y uno dice, bueno, en algún momento sabemos que está muy lejano por ahí el que vaya a desaparecer el petróleo, pero bueno, va a desaparecer el petróleo y esto va a seguir estando. Y aparte que es impresionante. Es una innovación tremenda este auto. O sea, a pesar de que parece algo sencillo, no es nada sencillo en este canal. De acá, dentro de unos años, va a haber un desarrollo muy grande de lo que es litio, que es lo que va a mover lo que es la tecnología de autos eléctricos. Y con un cuarto de la cantidad de batería que tengo acá, yo podría hacer el doble de la cantidad de recorrido que hago ahora. O sea, con una batería muchísimo más compacta y más chiquita y más liviana, realizo la misma cantidad o el doble de kilómetros que realizo con este banco de baterías. Ahora, con respecto a las baterías, otro tema interesante es que esto no es común. O sea, vos lo hiciste acá porque te gusta, pero yo estaba leyendo y solamente la NASA tiene un Renault 12 convertido así y nadie más. No, por ahora no, por suerte. Es increíble. Sí, sí, es algo de otro planeta. No lo puedo creer, me da mucho orgullo. Agradezco primero a mi familia, a mi señora, que me aguanta muchísimo en todo. Bueno, a todo el que estuvo un ratito alrededor del auto dándome una mano, la verdad que lo agradezco de corazón y me siento muy orgulloso de poder haber hecho algo así acá en Argentina.